¡Estoy bien contento! ¡Esto se va a poner bien bueno! Amiguitos, bienvenidos a nuestro canal de... ¡Aloqueta! ¡Aloqueta! El día de hoy vamos a estar en el show de... Los Migos Fantásticos También vamos a hacer muchas cosas ¡Muchas, muchas cosas! Somos súper fans, ¿eh? ¡Ay, qué más! También Maruquita tiene su canal, por favor, si pueden mandar un saludo al canal de Maru... ¡Ahhh! ¡Ya la conocen! Y dos horas antes... Mira Maruquita, aquí creo que van a vender cosas, ¿eh? Van a vender cosas de los Mega Fantásticos Bueno, vamos a ver ¡Hola! ¿Cómo es el banderín? ¿Cómo es el banderín? Así es, amiga ¡Ah! ¿Y así? ¿Así? ¿En la playa de la show? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué padre, eh! Para que las Mega Amigas y Paco pongan su firma atrás del banderín Y así comenzamos nuestra aventura ¡Para ver el show de los Mega Fantásticos! ¡Wow! Ya llegamos y vamos a ver qué hay ¿Dónde es la entrada, Maruquita? En acá ¡Vayan! ¡Vamos! Y esta es la entrada al Teatro Félix Azuela Padilla, amiguitos, aquí en la Ciudad de México ¡Amiguitos! Vean, amiguitos, toda la gente que hay para el show de los Mega Fantásticos Amiguitos, ya estamos por entrar al show de los Mega Fantásticos Y les voy a mostrar cómo está llegando la gente para los Mega Fantásticos Traen los vestidos de las Mega Amigas y toda la cosa, amiguitos Ya se está haciendo una fila larguísima, miren nada más todos nuestros amiguitos Y llegando más Mega Fans ¡Mira, amiguitos, todos los que meten acá! Traen los vestidos de los Mega Fantásticos ¿Has hecho el sitio en su momento? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo quieren? Maru, espérame ¡Vamos! ¡Woo! Ya nada más Maru, vente Estamos en el show de los Mega Fantásticos ¡Saluda! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Saluda! ¡Vamos! ¡Ten survivos! ¡Venga, amigos! ¡Preparamos! Porque esta es la Tercera Llamada ¡Tencera Lak, Terук COMEYONG! ¡Hola! ¡Vamos! Pues usen la imaginación y arrochense sus cinturones Que vamos a despegar Diversión Lista Alegría Lista Bienvenidos a un viaje a nuestro mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡A los de Aviva! ¡Hola! ¡Los camaritos en sus lugares! ¡Vamos a bailar todos! ¡Qué bonito hacernos a todos al Club Depa! ¡Los camaritos que también aquí vinieron! ¡Saluditos a todos! ¡Qué bueno que están aquí! Pues ahorita les voy a ir presentando a cada uno de mis amigos que aparecen en el canal de YouTube. ¿Los quieren ver? Pero primero les quiero decir algo. Estoy tan emocionado, pero tan emocionado, que hayan venido todos y cada uno de ustedes, porque ustedes me hacen sentir todo un ganador. ¡Gracias! 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 Amigas son mis Meramigas Y las recibimos con un aplauso fuerte Soy chiquita y belleza Yo me llamo Anseli Como me vive feliz Yo me llamo Caola Siempre vivo a la copa Yo me llamo Anseli Hay la luz que me encanta Con las meras mías Amigas Llegamos todo el día Bailamos el popó Popó, popó, popó Popó, popó, popó Bailamos el popó Popó, popó Bailamos el popó ¡Hola amigos de Ciudad de México! Bien contento de estar con ustedes Les prometo a todos Que nos vamos a divertir Mucho ¡Hola mega amigas! ¡Muchas gracias por este Buenísimo recibimiento! Espero que pasen un día mega fantástico Con nosotros ¡Wow! ¡Ya están las mega amigas otra vez aquí! ¡Y ya son horas con seis! ¡Ya son más! ¡Estoy bien contento! ¡Esto se va a poner bien bueno! ¡Sí! ¡Pero! ¡Más bueno se va a poner mi dolor de cabeza! ¡Ay palo! ¡Paco no diga nada! ¡Porque ya estamos con las... ¡Mega amigas! ¡Mega amigas! ¡Mega amigas! ¡Aparte! ¿Qué pasó? ¡Yo que le hacía algo! ¿Qué? ¡Es que me da burbuenza! ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¡La verdad! Es que pues ustedes saben que estuve un poquito lejos un tiempito ¡Ajá! ¡Pero yo la verdad! ¿Qué? ¡Es que extraño! ¡Chapa! ¡Estoy todos aplaudiendo de fuerte a más! Cuatro patinitas se multiplican Cuando se trata de correr gran En su colita va a te quedarte En su colante te vas a dar Y es que Lymax es un perro bien chido Tan divertido y sensacional Y es que él es Max Mi perro Max ¡Uh! Y todo lo da Y es que él es Max Mi perro Max Es siempre un amigo incondicional Y es que él es Max Mi perro Max Siempre tiene tiempo para ir a jugar Y es que él es Max Mi perro Max Mi perrito Max Yo no lo cambio por nadie Mi perrito Max Dice Max ¿Cómo están? ¡Bien! ¿No les entendiste? Dice que le tienen que contestar en su idioma ¿Cómo le harían ustedes? ¡Vamos! ¡Guau! 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 Este nuevo ritmo que no me voy a dar Las manos hacia arriba, las manos sin parar Y ahora es como el cuerpo y tú me estás avanzando Las manos hacia arriba, dando palmas sin parar Moviendo todo el cuerpo y comienzas a bajar Ahora quiero verte, doy verte, doy verte, mover Y ahora quiero verte, mover, verte, mover Ahora quiero verte, doy verte, doy verte, bailar Y ahora quiero verte, saltar, verte, saltar Soy Susi la gatita y le pongo a bailar Quienes pego de morir, así que Susi la hermana Es Susi la gatita y nos viene a bailar Con este nuevo ritmo que Susi aprenderá Con ustedes, mi amiga, la gallina, Turuleca Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlazada Tiene las patas de alambre porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Ponen huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, Turuleca, es un caso singular La gallina, Turuleca, está loca de verdad La gallina, Turuleca, ha puesto huevo, ha puesto dos, ha puesto tres La gallina, Turuleca, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina, Turuleca, ha puesto siete, ha puesto dos, ha puesto nueve ¿Dónde está esta gallinita? Dejala la pobrecita Dejala que ponga bien ¿Dónde a qué? ¡No es tan loca! ¡Y de hipo y hoja! ¡No escuché! ¡No es de hoja! ¡Los dos bailando en sus lugares! Ni que fuera ¿Ni que fuera qué? ¿Árbol? No, no es árbol, pero se deshoja porque tiene hoja Este libro Cuenta historia del mundo Mega fantástico ¡Ah, no, Paco, que aburre y todo! ¡Es una película! ¡Sí! ¿Es una película de amor de unos novios? No hay película de esta historia Si acaso a lo mejor hay video en YouTube Pero película no ¡No, no, cuéntanos a mí! ¡Es que a mí no me gustan las cosas de miedo! Pero no es de miedo Bueno, si es de poquito miedo ¡No, no, no! ¡Un poquito! ¡Miren, siéntese! Les voy a contar la historia ¡Ay, no sé! Hace muchos, muchos años del mundo mega fantástico Había muchísima gente que vivía feliz y en paz Justo como nosotros Les gustaba cantar, bailar y divertirse mucho ¡Ay, solamente me interesaste por cómo me cuentan nomás! ¡No sé en qué año! ¿Quién no estuviera ahí? ¡No sé! ¡Ay, eso! ¡Es un libro en los cúculos! ¡Sí, eso! ¡No ponen en los cúculos! ¡No apretan la fecha a esta! ¡No, se quita! ¡Ya cuéntanos! Un día, en aquel mundo tan bonito Hubo una larga noche llena de oscuridad Y de entre la penumbra y el misterio de la noche Se apareció una malvada hechicera ¡Sí! Y con su varita mágica Se llevó la sonrisa de todos los niños ¡Muy bien! Y subió a mundo mega fantástico En una profunda tristeza Ya no hubo más música ni juegos ¡Ren la tundra! ¡Ay, papá! ¡Vamos, vamos, papá! ¡Ya no me sentiste eso, papá! ¡Me da mucho miedo! ¡Migo tanto! ¿Qué pasó? Después de muchos años en que la tristeza Era el pan de cada día en el mundo mega fantástico Un día, un niño decidió que la música y la diversión Deberían de regresar Así que con una canción Consoló la tristeza de los habitantes de este mundo Y todos volvieron a sonreír Cantaron juntos Y enfrentaron con la marcha de la felicidad A la malvada reina Tundra ¡In fin me ha liberado! Estuve mucho tiempo atrasada dentro de ese rayo de luz Pero ya he regresado y tendré mi venganza El mundo mega fantástico va a pagar todos esos años en el cielo Pero la única reina de este lugar Ahora mi venganza Tomará vida Y la felicidad del mundo mega fantástico Va a terminar y yo volveré a ser la reina Con estos hechizos Con estos hechizos Todos los megamigos me habrán atrapado Y me van a ayudar a conquistar este mundo ¡Escuridad y tristeza vengan a mí! Lleven este lugar de maldad Y busquen a todos esos corazones débiles Llenos de tristeza Para que sean mis ayudantes Y vengan los mundos muy novena fantásticos Yo soy La reina Tundra En este día de la reina más matada Feliz de mis estrellas De las noches reinas malas Con los vencidos de mi marido Y tan por el amor Reina, reina, la reina de este bar Y tan por el amor La reina de la reina más matada De mi marido Y llorada De las noches reina Y tan por el amor Y tan por el amor Y tan por el amor Reina, reina, la reina de este bar Ella es la reina La reina que habrá Ella es la reina, la reina toda Ella es la reina, la reina toda Ella es la reina, la reina toda Rijas, heras, rojas, baldas, rojas, plantas, firmos, rosas, semis, clavas, nutras, lisas, tan bien chuposas Ella es la reina, la reina toda Ella es la reina, la reina toda Ella es la reina, la reina toda Y en el medio tiempo del show, a mover el bote, a mover el bote Bailamos el po-pon, po-pon, po-pon Bailamos el po-pon, po-pon, po-pon ¡Hola, amiguitas! Yo me llamo Bestia Bestia Quisada y traviesa, quisada y traviesa Y no en el medio como su cuerpo se descubrió del velo Nadie lo va a hacer Pero eso fue lo que pasó El hombre lo desapareció Y la colonia entera tiene pánico El hombre lo desapareció Y la colonia entera tiene pánico Nadie lo va a creer Nadie lo va a creer Pero eso fue lo que pasó Había hace una vez Un hombre que se enloqueció Cuando por eso perdió las aguas malas De la pura del pueblo Y lleno del pelo Y lleno del pelo Miro como su cuerpo se le cubrió del velo Niños brillas Abracen a su parte Abracen a su barrio Con quien hayan venido Porque el día de hoy Vamos a hacer que todos sientan ¡Vamos! 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 Gracias a todos por estar aquí Y nos vemos muy pronto aquí en Ciudad de México Con nuestro próximo chico que vamos a presentar Que se llama El Mega Sipo ¡Vamos! Para que se dependiente de las redes sociales Porque estaremos anunciando las fechas El Club de Adapos Mega Fantástico Que nos trajeron unos regalitos ¡Vamos! Gracias a todos por estar aquí Gracias por acompañarnos en esta travesía Mega Fantástica ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Te divirtieron? ¡Sí! Los queremos muchísimo Y estamos bien agradecidos con todos ustedes ¡Somos Mega Fantástico! ¡Qué bien! Maruquita ¿Te gustó el show de Mega Fantástico? ¡Sí! ¡Paco te queremos mucho! Y a las Mega Amigas Un beso fuerte y un abrazo Bueno pues ahorita vamos a pasar a Meet & Greet Con Paco y las Mega Amigas Entonces solito nos vemos Maruquita ya vas a pasar con Paco ¿eh? Sí Ahorita saludas ¿eh? Y ahí anda Maruquita ya van a saludarla Ya se acerca Paco y las Mega Amigas ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Nos estoy grabando! ¡Por favor! ¡Saludas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Somos súper fans! ¡También! ¡Maruquita tiene su canal! ¡Por favor! A ver si pueden mandar un saludo de canal de Maruquita ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya la conoce! ¡Ajá! ¡Muchas gracias eh! ¡Una foto a las tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracias! ¡Muchas gracias eh! ¡Gracias! ¡A ver! Maruquita ¿qué tal? ¿Te gustó? ¡Sí! ¡Oye que sí! ¡Que los Mega Fantásticos sí te conocían! ¡Sí amiguitos ya me conocí! ¡Ya me conocí! Bueno amiguitos ya saben si les gustó el video ¡Suscribanse a mi canal de Maruquita Fala! ¡Ya se los quiero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!